Vos también competís Vos también vibras Vos también te superas Todas las tardes entra en combate Como si estuvieras ahí Hacer con calma la red Ya está El campanazo casi, ahí lo tiene nomás Combate Se vive De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Canal 9